La mayoría de la gente lee titulares y no necesariamente editoriales, ¿no? Noticias por donde levantan esta primera plana colgada en el kiosco, ¿no? Es decir, señor Lynch, ya según IPIS, no según un medio de comunicación, según IPIS, porque se atribuyó esta protesta, creo que tenemos las imágenes justamente de la agresión al periodista Jaime Daltaus, se atribuyó esta protesta al colectivo Dignidad. Y, bueno, se ha identificado a uno de los dirigentes de ese colectivo como inscrito en el Partido Nacionalista como persona. De inmediato, que se supo de esto. Y a Nicolás Lynch. Tenemos nada más que, digamos, lamentar hechos de violencia, venga de quien venga. Es momento de ir a una pausa comercial, le agradecemos por... Volvemos con el Detrás de Cá. Bien, qué terminada. Una linda fotografía que aquí... Porque se está llevando a cabo el cuarto festival internacional de cajón peruano, señores, del 3 al 15 de mayo. Ya empezó, pero hay una serie de actividades maravillosas. Han venido músicos de diferentes lugares del mundo, de México, de Brasil, de Chile, porque, como sabemos, la incursión, digamos, de la música afrodescendiente está presente en muchos países, sobre todo aquí en el Perú. Y van a ver un montón de cosas, de eventos alrededor de este festival internacional de cajón peruano. Así que, por favor, ingresen a la página web del Centro Cultural de España y van a tener la larga lista de eventos. Hay, además, no solamente son conciertos y tocadas de cajón y una serie de cosas, pero van a ver también clínicas de percusión chilena, mexicana, y, este... Bueno, muchísimas cosas. Videos, documentales sobre la importancia de la música afrodescendiente en el Perú. Hablando de música.